Hola, amigas y amigas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este espacio que ya es más tuyo que mío. Recuerda que mientras dure la cuarentena o el autoconfinamiento impuesto por las autoridades sanitarias como una medida para evitar el contagio masivo del COVID-19 y apoyando la difusión de las autoridades que creo que están haciendo bien su trabajo, también estamos difundiendo que guardes tu sana distancia y hashtag quédate en casa, una opción positiva para poder tener cómo distraernos en este tiempo que estamos en nuestra casa, que para mí la verdad ha sido una bendición, cuéntame tu experiencia porque en este espacio no solamente damos información, tenemos dinámicas, interactuamos, mandamos saludos, sino que también estamos abiertos para que nos cuentes tu experiencia en esta cuarentena. Recuerda que no hay respuestas malas ni buenas, cada quien tiene su experiencia y nosotros queremos retroalimentarnos de una manera positiva. Antes de iniciar quisiera dar muchas gracias a todas las personas que hacen posible que yo cada noche en punto de las 9 de la noche me encuentre en tus hogares y muchas gracias a ti que estás en esta transmisión hazme saber con un comentario qué es lo que te gusta, qué te interesa, qué tema quieres que toquemos en estas transmisiones, qué te gustaría, qué dinámica podríamos hacer y si eres un empresario chetumaleño o empresaria y quieres participar y ser patrocinador, más al ratito te voy a decir cuál es la dinámica para que formes parte de este espacio en donde estamos apoyando la economía local. Muchísimas gracias a mi productor Gerardo Vargas, quien hace posible mediante pruebas de sonido, qué te parece el set, la iluminación, nuestro fondo y también ya tenemos por ahí algunas sorpresas que le vamos a poner música ambiental. Muchas gracias a esta persona que siempre nos está apoyando y que gracias a él al dominio de los controles técnicos en ese espacio lo tenemos y que puedo llegar a tus hogares cada noche. Muchas gracias también a mi diseñadora de imagen, de maquillaje, quien está siempre pendiente de cómo vamos a salir, los accesorios, el arete, a mi hija Rihanna y por supuesto no podía faltar nuestro editor que siempre está pendiente de las novedades, las noticias, lo que sale negativas, positivas, lo contrasta, verifica si la información es verdadera, si está en la fuente oficial, en la página oficial. Muchas gracias Gabriel por apoyarnos y bueno, gracias a ti porque a tu preferencia cuando compartes, cuando participas en las dinámicas para poder ganarte un premio, haces que lleguemos a muchas más personas y compartamos esta experiencia positiva de quedarnos en casa guardando la cuarentena. El tema del día de hoy es cómo reducir la contaminación en tiempos de COVID. Uno dirá, pero pues Ariadne, ¿estás segura que ese tema es importante? Porque ahorita lo que más nos surge o más nos apremia es la salud. Mucha gente se está muriendo de hambre, no tiene trabajo, algunos enfermos han perdido también familiares en esta terrible enfermedad llamada COVID-19 y el tema que tú estás tocando como que no tiene lógica porque todos estamos guardados o la mayoría de nuestras casas, a excepción de las personas que tienen que estar en la primera línea de acción, como policías, enfermeros, personal sanitario, etcétera, o que es considerado de actividades esenciales o de plano aquellas personas que ya no pueden darse el lujo de guardar cuarentena porque tienen que salir a la calle a ganarse el pan de cada día. Si no salen y trabajan o no venden, pues no llevan el alimento a la mesa de sus casas. Pero desgraciadamente la contaminación sigue siendo de las suyas y sí, amigo televidente, es un tema importante porque mucha gente no está teniendo conciencia de para qué sirve el gel antibacterial, el jabón con agua, el detergente, el cloro y sobre todo los cubrebocas que los desechan así nomás como si fuera una envoltura, una basura común y corriente, como si fuera un residuo que fuera biodegradable, que la tierra por repente por osmosis lo va a absorber y ya no lo vamos a ver. Mucha gente inconsciente no sabe que el uso indebido de productos o residuos biológicos puede también ayudar a que esta pandemia crezca más y el tiempo que vamos a estar guardados en casa pues va a ser todavía mucho más. Recuerden que por decreto presidencial se ha extendido esta cuarentena a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo Federal hasta el primero de agosto con goce de sueldo en suspensión de actividades y para nosotros en el estado de Quintana Roo por decreto por parte del gobernador del estado de Quintana Roo hasta el 30 de mayo vamos a estar un mesecito más guardados en casa así que por favor presten mucha atención porque aunque no salgamos los humanos que somos la especie en la pirámide pues en la pirámide evolutiva pues resulta ser que somos como una plaga, somos un virus, da un pequeño respiro el planeta pero aún seguimos contaminando porque hay mucha gente que no tiene el hábito así como los hábitos de higiene, de sana distancia, del tornudo de etiqueta, del tener cubrebocas, del no saludar de mano, de lavarnos las manos a cada rato con agua y jabón, de limpiar las superficies con cloro, lo hemos aprendido en esta pandemia mundial llamada coronavirus o COVID-19, también necesitamos aprender los hábitos para poder reducir nuestra huella humana en el planeta o para poder reducir el daño ecológico que le estamos haciendo a la madre tierra y cómo lo vamos a hacer porque mucha gente me dijo oye Ariane, este tema que estás tocando pues es inevitable que de repente compremos cloro, pinol, que a cada rato por el miedo de que el virus sobrevive en cualquier superficie, si alguien estornudó y le estamos echando hasta spray, no queremos que nadie esté con nosotros que presente algún síntoma del COVID o de repente también nosotros tenemos miedo y por el hábito a veces saludamos y nos queremos lavar inmediatamente las manos o cuando llevamos el cubrebocas y bueno ya lo utilizamos, lleva cierto tiempo en nuestra boca, en nuestra cara, ha sudado y pues obviamente ya lo utilizamos, los queremos desechar y los tiramos al gote de basura, pero aquí te van unos tips para que nosotros podamos reducir el impacto ambiental. En época de calor y ahorita con el COVID-19 toda la gente se quiere lavar las manos con agua y jabón, hace un uso indiscriminado del agua y del jabón. Yo te voy a pedir y esto es muy importante también que tus hijos lo aprendan, que cuando te vayas a lavar las manos con agua y jabón, ya ves que nosotros incluso hasta en los comerciales decían que con la mano abras la llave y que cuando termines de poder lavarte las manos, que debe tardar un poquito más de un minuto, que hasta tararees una canción rítmica, que el coro de feliz cumpleaños, etcétera, para que tú sepas cómo se lavan bien las manos, pues yo te voy a pedir lo siguiente, que en vez de abrir la llave, llenes un frasquito o llenes un vaso de agua en donde se te va a servir para mojar el jabón, a lavarte bien las manos y una vez que termines, esa agua que tienes en una taza o en un jarrón la puedas utilizar y te laves las manos. Una vez que termines, lo desechas. ¿Por qué poner el agua en un recipiente? Evita que bajo el flujo del agua o la corriente del agua tú gastes más de lo necesario. Es decir, no estamos promoviendo que no te laves las manos. Claro, lávate las manos, pero en vez de dejar abierta la llave para que tú te jabones, luego pongas las manos debajo del chorro de agua y se esté desperdiciando, lo que hagas es llenar un recipiente, te laves las manos y una vez que termines, lo tires. Esto va a ayudar a que tu consumo de agua sea menor. Otro tip es que si hay muchos miembros de la familia y se van a bañar, establezcan un horario y que una ducha debe tardar menos de cinco minutos, entre tres y cinco minutos. Es decir, que no estén debajo de la regadera cantando, que se les pase el tiempo, que de repente le pongan mucha emoción y hasta se jabonen de más. La idea es ahorrar agua porque también nuestro planeta recuerda que tiene recursos que no son renovables y uno de los recursos más vitales que de repente nosotros tenemos en la casa y nos estamos nada más quejando porque viene el recibo muy alto es el agua. Hay muchas personas que en comunidades alejadas no lo tienen y de qué manera puedes contribuir a que esta agua no se desperdicie. Establece un horario de duchas y un tiempo para que los miembros de la familia sepan que después de las actividades que van a realizar una vez que ya toque la hora de dormir o caiga la tarde para poder dormir a gusto y evitar el bochorno, esa sensación que aquí en la península de Yucatán es muy conocida, se den baños de tres a cinco minutos y evita baños largos. Incluso si tú tienes una tina en tu casa, pues llénala a la mitad para que de esta manera no desperdicies agua. También una de las formas en las que puedes ayudar es que si vas a trapear o vas a lavar, primero lava tu ropa y con la lavaza con la cual lavaste tu ropa puedes incluso trapear o lavar el piso y de esta manera en una actividad ya hiciste dos y reduciste el agua que estás utilizando. Otra manera muy padre de poder ahorrar el agua es que si de repente por algunas comunidades o afuera de la ciudad de Chetumal llueve, también se ha perdido esa bonita costumbre de almacenar agua de lluvia que algunas personas realizan unos guisos, mira, fantásticos como el cocer los frijoles o el arroz, dicen que le da otro tipo de sabor. Claro, previamente que hiervan el agua porque ahorita con las sustancias químicas en el cielo ya no sabe uno qué es lo que va a ingerir, pero otra forma en la cual puedes limpiar o utilizar agua para tu baño es almacenar agua de lluvia. Y ahí te va también otro tip muy importante, si tú tienes cubrebocas desechables, cuando termines de usarlo, lo que tienes que hacer es retirarlo por las ligas, no lo toques por la parte de enfrente ni la interior, es muy importante que de las ligas donde te lo colocas en las orejas, lo agarres, lo pongas en una bolsita de plástico de preferencia transparente, lo cierres y ahora sí lo puedes desechar en el bote. Recuerda que las personas que se dedican a la recolección de residuos no saben qué hay en tu bote de basura o muchas veces se encuentran barriendo las calles y existen muchos tapabocas. Próximamente vendrá la temporada de lluvia y nos estamos quejando de las inundaciones, pero somos nosotros mismos los que provocamos que las alcantarillas se tapen al tirar basura. Si tú desechas bien tu cubrebocas, lo metes en una bolsa de plástico transparente y lo sellas, vas a evitar que el virus viva y por ende que la persona que recoge la basura o una persona que esté pasando por la calle también se contagie. Otro tip muy importante es si tú vas a utilizar el cloro con un poquito de agua o alguna solución para poder limpiar los productos que entran a tu casa o las superficies como las mesas o el piso, lo hagas exclusivamente con un litro de agua para poder reducir el consumo del agua. Pues espero que te hayan ayudado estos tips. La verdad es que mucha gente está preocupada porque muchos de los residuos químicos para limpiar se van al drenaje y obviamente al no tener un drenaje adecuado en la ciudad de Chetumal, pues la tierra lo vuelva a absorber. Tratemos también de comprar detergentes biodegradables que sean amigos de la naturaleza. Algunas veces cuestan más o incluso son más baratos. La idea es al reverso de la etiqueta buscar cuáles son los ingredientes para que tú puedas saber si este detergente, cloro, fab, suavitel es amigable con el medio ambiente. En la medida que exista más demanda o que las personas consuman estos productos, las empresas se van a ver obligadas a realizar productos comprometidos con el medio ambiente y de ser empresas socialmente responsables. Recuerda que ser ecologista no es una moda, es preocuparnos por dejarles un planeta más sano y más habitables a nuestros hijos. Y quiero comentarte qué es lo que está pasando ahorita que los humanos estamos guardados en nuestras casas. ¿No te ha tocado escuchar el canto de algunos pajarillos? ¿No te has tocado ver algunas ardillas, algunos cahuices, algunas golondrinas, palomas que están ya viendo tu casa, que se paran, que bajan a comer, que en el patio, que de repente tienes algunos residuos orgánicos por ahí? Pues en todo el mundo a través de las redes sociales mucha gente está compartiendo que ya los osos, los venados, algunos peces se dejan ver en lagos, ríos y lagunas o incluso en el mar tiburones porque están descansando de la mayor plaga y la más nociva que somos nosotros los seres humanos. ¿Y por qué lo digo así? Porque mucha gente se me queda viendo mal y me dice ¡Ay, Ariane, tú eres la feminista y la ecologista! ¡Ah, mucha honra feminista y ecologista! ¿Por qué? Porque somos una plaga. Queremos llegar, invadir, talar y pues lo demás no nos importa, lo llamamos desarrollo. Y no hacemos complejos habitacionales que sean amigables con el medioambiente. Recuerda que nosotros somos los que invadimos el lugar donde estos animalitos, donde la flor y la fauna vive y deberíamos de tener respeto por la madre tierra. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. No me quiero despedir antes de mostrarles el paquete de juguetes que tenemos. Muchísimas gracias a la empresaria chetumaleña, Magda Vargas, masajista profesional, quien ofrece sus servicios con masajes reductivos, relajantes. Ahí si tú necesitas de sus servicios, vamos a dejarte en esta transmisión sus datos, su Facebook y su teléfono para que te pongas en contacto. Te la recomendamos ampliamente. Y muchas gracias a Magda Vargas por apoyarnos y ser una de las patrocinadoras. Y el día de hoy donar un paquete de juguetes que el jueves 30 de abril en punto de las 9 de la noche vamos a rifar con todas aquellas personas que le hayan dado like a la página de Ariadne Son. Hayan etiquetado a tres amigos o amigas que estén interesados en llevarse este paquete de juguetes para sus hijos o sus hijas y que hayan compartido la publicación original de la página de Ariadne Son en donde explica la dinámica. Te voy a mostrar los juguetes. La verdad es que somos feministas. Estamos tratando de romper estereotipos que el niño o la niña puede jugar con el juguete de su preferencia. Así que armamos un paquete. Si tú tienes peques en casa y estás triste porque no sabes cómo van a pasar este 30 de abril o te estás comiendo las uñas porque no hay dinero, no se puede salir y no sabes una opción divertida que ofrecerle a tus niños o niñas, aquí está la solución. Participa a través de las redes sociales de Ariadne Son para ganarte este paquete de juguetes. ¿Qué opinas? Mira, estos son dos de los premios que tiene este paquetazo y para que te des una idea que aquí con Ariadne Son tiramos la casa por la ventana, gracias de corazón a todos los empresarios y empresarias chetumaleñas quienes se han puesto en contacto con su servidora para formar parte de esta red de apoyo al consumo local y a los empresarios. Estos son dos de los premios del paquete que vamos a rifar el 30 de abril. Mira lo siguiente. Así que esta es una buena opción. Ya lo sabes, terminando la transmisión, córrele de inmediato a la página de Ariadne Son, dale like, etiqueta a tres personas y comparte la publicación original. No te lo puedes perder. El 30 de abril, una forma de celebrar al niño y a la niña que llevamos dentro y a tus hijos es participar en esta dinámica y muchísimas gracias a la empresaria chetumaleña, Marta Vargas, por donarnos los juguetes que vamos a rifar para celebrar el Día del Niño y de la Niña. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Si tú tienes otra opción para reducir el impacto ambiental o contaminar menos en este tiempo del COVID-19, te escuchamos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron. Hasta luego.